Bueno, Jorge Junior dice así Es momento de calma y estar muy sereno Ya habrá tiempo para el que difama y a la aldea Ahora mi objetivo principal es esta gira No voy a demostrar Voy a hacer lo que sé hacer A divertirme y alegrar a un público Que espera a los cuatro con ansias Bendiciones para todos Acuérdate, lleva carta Que detrás de un extremista Se esconde un oportunista ¿Quién te dice a ti, señores? Que Jorge Junior viene Yello anda, como diría el gran chocolate No, 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 menstruando Lo mismo dice que se va a fajar, que no se va a fajar Que no sirvió, que para aquí, que para allá Te quiero Yello, tú sabes No te fajes, Yello te lo digo aquí No te fajes, no te ensucias las manos Por una persona que lo que está buscando es promoción Para venderle concierto Pero bueno, el Yello ahora salió con otra Que está bien interesante, señores Échate esto y dime tú Qué volar Échate esto ¿Por qué Ojito dijo En la entrevista esa que le hicieron en Cuba Cuando habló de Jomila, habló como habló Cuando habló de mí, habló como habló Porque te quiere Eso fue lo que dijo Ustedes saben por qué Cuando el otro día vino Adrián Fernández Se puso ese corto Adrián Fernández Donde Ojito dice que Cuba es una dictadura Escucha No me diga ¿Ustedes saben por qué? No me diga que no Porque Jorge Hernández Carvajás viene a quedarse a los Estados Unidos de América No, 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 no Por eso es que él está dando a la alcance Jorge Hernández Carvajás viene a quedarse No, no A los Ojitos de los cuatro Viene a quedarse a los Estados Unidos de América Habla conmigo Habla conmigo Es verdad No Eh Coño, me enteré de hacer No Tú pensaste que no voy a enterar No Mira a ver a quién tú le cuentas las cosas No Mira a ver en el círculo cerrado tuyo Quién es tu amigo y quién no No, pero mira a él ya está dando datos de dónde vino Y todo ¿Entiendes? Me enteré No ¿Vienes a quedarte a los Estados Unidos de América? ¿Tratando de cambiar el discurso? No Pero ese discurso no se puede cambiar Porque tú que se lo digas a un amigo tuyo en un teléfono No quiere decir lo mismo que tú te paras al frente de una cámara desde Cuba Y tú digas que de Cuba es una dictadura Entonces ya yo creo que esta fue la última carta por jugarte Y por eso es que vienes a quedarte a los Estados Unidos de América Porque tú sabes que si sale Oti de alcalde Y si sale Donald Trump Se acabaron los plejecitos colores Jorge Junior viene a vivir a USA ¿Ustedes saben? ¿Qué ustedes creen de esto? Pónganme en los comentarios señores Ay Dios mío señores Y ellos Bueno dicen ellos que se queda Dicen que no Mira ellos mira Y ellos mira Oye esto Para creer en ti Para creer en ti Porque yo sé que todavía conciertos Dicen que el concierto Según Tiffany Dicen que el concierto de los Unidos se está vendiendo Y ellos todavía están a tiempo Mira para creer en ti Vótate Como se votó 56 Como se votó Chris Brown Mira Chris Brown está afagado con Cuevo El de Migos Y mira lo que le hizo Mira Le dejó el concierto vacío Mira Chris Brown Come on bro Mira mira I know you called somebody Mira 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 Señores Este es un concierto De Cuevo De los Migos Que es el tipo Y hay gente Y hay gente candidata Donde lo persiguen Para verlo cantar Y ha pegado sus temitas Cantó Vacío Mira para la poquita gente Que cantó Cuevo Me hable Cuevo ¿Tú sabes por qué? Porque Chris Brown Se dice Que Chris Brown Llevó El sistema De 50 Cent Al próximo nivel Y compró Todas Las entradas De concierto ¿Tú sabes que te están quemando? Oye Dios mío Ya te están quemando Yeyo Bótate Montro Bótate Y déjale Concierto Vacío Compra La escala Completa Tú que tienes A esto Mira Compra La escala Completa Para creer en ti Como hizo Chris Brown Y después se rió Mira Está vacío Dale Para creer en ti Señores Hay que tener plata Y ganes Joder Para tú Compar un concierto Entero Para que tu enemigo Se quede sin gente Y cante Solo Porque el ficticien Compró La parte Alante De un concierto De Garrul No, no, no Chris Brown Se botó Compró Mínimo Como 500 Entradas Mira eso Yeyo Bótate Compra La escala Completa Eso debe ser No sé 10 mil dólares Vaya Con 5 mil cañas Tú le dejas Un hueco Grandísimo Al concierto De 21 Y te ríe De él Vaya Bótate Montro Oye Chris Brown Está quemado Que por cierto Señores Ustedes saben Por qué Están pagados Chris Brown Y Y Cuevo Señores Al final Por qué Jevita Ay Montro No tengo tiempo Ya Montro Eh Señores Tú sabes Tú sabes Al final Tú sabes Al final No Apretó A José Apretó Apretó Mató Mató Esa es culpa De la foto Que mandaron Bueno Señores Tú sabes Al final Por qué Empieza La pelea De Chris Brown Y Cuevo El de los Migos Señores Mira La causante Mira Mira Carreche Mira Déjame ver Cómo está Carreche Carreche No se ve Tan 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 Buena Pero me imagino Que Carreche Sea como Sea como Jaime Que tiene su Su magia Escondida Porque por esta tipa Es que esta gente Se quieren matar A matar Señores Mira Esta mujerita Mira Yo la debo Tanta Tú la debo Buena Está buena Señores Díganme la verdad Está buena Carreche Está buena Carreche Está buena Porque por esta niña Que empieza la pelea Entre ellos Mira A ver Mira aquí Mira aquí Téa lo suyo A ver A ver Yo la veo Normal La jevita Bueno Por esta jevita Señores Ah bueno Aquí Le quedan mejor Los jeans Ay que bien Mira Ahí nada más Bueno En playa Ahí hay playa Hay truce A ver A ver Cómo tú estás Porque no sé Chris Brown Con tanta mujer Atrás Cogiendo lucha Contigo Deja ver A ver A tamonerías A lo mejor Lo que viene Es eso Que es natural Nadie sabe Bueno A ver Ahí No le veo Nada No le veo Nada Yo veo Ahí hay Mejor Que Carreche Fácil Bueno El hecho Es señores Que por culpa De Carreche Ahí se ve mejor Pero igual Es el truquito Tiene su truquito Es bonita Es bonita Carreche Que no fui Tú sabes Acabó Con los dos Señores Carreche Carreche Estuvo con Chris Brown Mírala aquí Rico Rico con Chris Brown Hasta musiquita Le ponen esto a los viejos Mírala aquí Con Chris Brown Mira Chris Brown Carreche Chamaquito Jovencito Por cierto Estuvo con ella Antes creo que De estar Hasta con Riano Cuando Chamacones Dice aquí Jaime Es por su boyoski Ay chica Pero tú crees Que Tendrás de especial El boyoski De Carreche Estará apretado Da corrientazo Ay Dios mío No, no, no Te pongo la papaya En la boca Mami ahí Te pongo la papaya A lo mejor Da corrientazo Tú lo metes No sé Porque está normal Dice aquí Aquí No es la cara Ni el cuerpo El movimiento Bueno Parece que Carreche Tiene corriente Allá abajo Porque Chris Brown Estuvo con ella Tiene su riqueo Con ella Una mano Adentro Ay Dios mío Ustedes son malos Señores No se me desvíen Por favor Tiene corriente La 220 Te coge Te coge la 220 Allá abajo Ay Dios mío Sí Jaime Que se mueve rico Tiene que ser Porque Chris Brown Tiene 500 mujeres Negra Blanca Amarilla Porque aparte Que canta para las mujeres El tipo Es alto De buen ver Baila O sea que Imagínate tú Aquí con esos comentarios Está sacando código Tiene corrientazo Y te electrocú Y te jode Bueno El hecho de señores Que Carreche Estuvo con Chris Brown Y una Carreche Todo maldita Luego de esto Estuvo con Cuevo Señores Y Chris Brown Señores Entró en cólera Que este lío Empezó Desde hace años ¿Qué pasó aquí? En el 2017 En los premios B&T Tuvieron el diqueo Feo Pero todo el mundo sabe Por culpa De Carreche De ahí Estuvieron implicados Una vez Uchel Le hizo una fiesta A Chris Brown Oye eso Uchel Le hace una fiesta A Chris Brown Y Chris Brown Que se quería Fajar con una gente Que venía a caer con Cuevo Sale cruzado con Uchel Y la gente de Chris Brown Le parte en la nariz A Uchel Oye la talla alta Estos negros Están quemados De verdad Se llevaban los cubanos Hablando mierda No se ven No pasa nada No, 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 no ¿Qué? No ¡Pum! ¡Salta aquí! O sea El tipo tan loco No, Chris Brown Es indeseable Bueno Chris Brown En lo que tiran Y se dicen cosas Porque Cuevo También respondió Y fue un programa Y le dijo Pila de cosas A Chris Brown De que maltrató A Carreche Pam, pam, pam Parece que también A Cuevo Lo cogió el corrientazo Porque obviamente Estuvo también Enamoradito de ella Que no le importó Que Chris Brown Era su amigo Que Chris Brown Sale por ahí Los migos Son míos Pero porque Se sumó todo eso Imagínate tú Bueno Daniel Garrido Gracias por el super chai Te quiero Ay, el no El no Libertad para la Cuba Ahora ahí está dura Gracias, gracias Pues señores Hemos tenido un rating Hoy duro Hemos estado por encima De los 400 La directa entera Y llegamos a 500 Ay, mamá ¿Cuántos likes hay? Ay, yo Para los 400 likes Dios mío Estamos pegados Ay, nos pegamos de nuevo Qué bien Qué duro Se jodió el mediodía Estamos activos Bueno, mi gente También estamos dando historias Dando música Hablando de todo Cuidado Mi gente Bueno Quienes decir que Chris Brown Se venga De Cuevo Dando música Dando música Gracias.